Contenido 360, esta mañana de jueves 13 de junio, dice, buen María Elena Meranza Espinosa, dice, buen y bendecido día, saludo a todos, en especial a mi hermana Gloria Antonio. Pues un saludo a tu hermana María Elena. Y bueno, estamos ahora escuchando, vamos a escuchar qué está pasando en los mapas, porque hemos tenido la situación de que en la última semana se han descubierto, o al menos de manera muy mediática, tomas clandestinas. Son clandestinas, no son clandestinas, se habla de una toma de 4 pulgadas, es decir, 10 centímetros prácticamente en nuestro sistema métrico, y pues que estaba sacando un millón 380 mil litros al día, eso hacía la nota. Pero bueno, aquí está la gente experta en el tema, y si eso fuera, pues un millón 380 mil litros por 7 años, 7, 8 años, 7, 8 años, ya tenemos nuestro propio Océano Índico en este momento aquí en Cabor. Pero yo le agrego, Luis, ahí, y que sirva como introducción, pregunta de introducción, perdón. ¿Es la capacidad del tubo o es lo que realmente estaban extrayendo con el tubo? Bueno, vamos a empezar con eso, esa es una buena pregunta. Bueno, Blackie, ¿qué está pasando? Nos acompaña el señor José Francisco Meina Ispuro, para el resto de la humanidad, Blackie, y el licenciado Leobardo Reyes, que es el asesor jurídico, y va a decir, eso no lo contesté, Blackie, eso no lo contesté. Bueno, estamos esta mañana con esta magnífica oportunidad. Cuéntanos un poquitito. Buenos días, primeramente, Luis, gracias por tu invitación. El detalle aquí es, todo nace a la necesidad que tenemos de agua en nuestra comunidad. Nosotros ya tuvimos un acercamiento, hay mucha preocupación por nuestro presidente municipal, Lidlado Macías, el cual estuvo en la Ciudad de México con la directora general de Conagua, a nivel nacional. Estuvimos, porque ahí lo acompañamos nosotros, en lo que es las oficinas de Conagua, en el Estado, en la Comisión Estatal del Agua, y el cual, pues, ellos, dentro de sus números, dentro de sus documentos, nos sacan que, pues, en realidad, Caborca no necesita agua, que tenemos aproximadamente 400 litros diarios por habitante, que el promedio nacional es de 300, ¿verdad? Entonces, nos dicen, es que ustedes aquí tienen 420 litros por segundo autorizados. ¿Cómo es posible que les haga falta agua? Es decir, la capacidad de abastecimiento estaba al tope, según la ley, porque todos necesitan un permiso para sacar agua. No, estamos desfasados. Estamos desfasados. Te comento, son 300 litros por habitante, y nosotros, dentro de los documentos, que quede claro, tenemos 400. Entonces, ¿dónde está? ¿Por qué esa falta necesaria? Entonces, lo que hacemos, primeramente, es un estudio, en el cual, oh sorpresa, nos arroja que 86 litros por segundo se quedan en el trayecto antes de cualquier consumo. 86 litros por segundo. En el arrastre. En el arrastre de la batería de pozos. ¿Del pozo al...? A la entrada de Caborca. A la entrada de Caborca. Así es. ¿Cómo es posible medir eso, Blaki? ¿Qué tecnologías se utilizan? Nosotros contratamos una compañía especializada, el cual, yo tengo el análisis, tengo el informe, completo y detallado, el cual me dice, pues aquí te quedan 86 litros, hay que buscarlos. Entonces, vamos a buscarlo, y lo primero que encontramos es un tubo de 4 pulgadas. Lo primero, porque hay más cosas entonces. Pues debe de haber, mira, son 86 litros, aquí tenemos 16 a 20 litros, menos. Entonces, necesitamos saber dónde quedan los demás, ¿verdad? Ajá, por supuesto. Entonces, ¿se encuentran este tubo? De 4 pulgadas, aproximadamente. ¿Cómo van con él? ¿Se van buscando? ¿Sospecharon? ¿Vieron el charco? Mira, es que es muy notorio. Es muy notorio, exactamente. Tú ves la área, ves que está muy verde, de lo mejor, bueno, ¿quién de ustedes ha visto un palofierro aproximadamente de 10 metros de altura? El licenciado nada más porque ya estuvo con nosotros. Ahí lo vamos a poner, Verasol. Sí, entonces, te digo, mira, ese que está ahí, si lo ves. ¿Ves la casa, o sea, es una construcción, y ves el tamañón del palofierro? Bueno, es un oasis. Pues, desafortunadamente, aparte de, pues, ahí se estaba yendo al monte, había fugas masivas. Y no había llovido. Aparte. No había llovido. Como está, sí, correcto, sí. Y luego, Blackie, ¿encontraste el Mato Grosso y luego? Entonces, se ve muy notorio cuando un área verde, pues, lo primero que hace uno es buscar cómo extraen el agua, cómo se surte, si tienen un pozo, tienen X, y pues, no encontramos nada. Entonces, procedimos y nos dimos cuenta que estaba conectado ese tubo al tubo principal de que viene de los pozos que nos surtimos desde Pitiquito. ¿La toma, Blackie, es, digamos, algo profesional o es algo así como... Mira, como le llaman ahora, artesanal, le decimos. Buscamos nosotros, buscamos en la conexión que va al tubo, porque no cualquier persona lo hace. Claro. Vimos que ese hechizo, que quisimos buscar alguna serie de algún tubo, de alguna válvula. Rastrear. Y no encontramos, entonces nos dimos cuenta que era hechizo. Tenía un arrastre de dos kilómetros aproximadamente, dos kilómetros y medio. El cual tenía el tapón y pues era... O sea, del tubo a donde lo llevaban dos kilómetros. Aproximadamente. No, yo pensé que era inmediato así al predio, que por ahí pasaba el tubo y aquí le bajamos, ¿no? No, dos kilómetros. Lo trasladan. Todo un huachicón. Sí, trasladaban. Exactamente. Entonces nosotros, antes de proceder, pues nos asesoramos, hubo personal especializado, vimos si alguna toma estaba activa, llevamos el personal, comercialización, contratos, los cardarillos que hacen los levantamientos y no. El historial para ver si no había un convenio de que de ahí tomar el agua para cierto predio. De hecho, cabe mencionar también que existen dos convenios, que en su momento lo vamos a dar a conocer, vamos a investigar, al parecer por el uso de suelo. El uso de suelo donde tenemos los pozos. Pero no creo que han sido de cuatro pulgadas. Pues no, creo. ¿Convenio con esas personas? Sí, exactamente. Cuando hubo la perforación, cuando se hizo la instalación del pozo, de los pozos, porque son dos. Sí, porque por ahí alguien dijo que no era huachicol, que realmente había un convenio, que había un... Sí, eso lo leímos. Sí, entonces nosotros lo vamos a estudiar. Lo que sí me queda claro es que nosotros investigamos, checamos, y ahí al parecer no hay ningún convenio. Ya para esto ya tenemos una semana. ¿Esto para dónde queda? ¿Habla aquí, perdón? Es aproximadamente en el área de la Argentina. Sí, inclusive ahí donde... Como por el área de las Calabazas, por ahí. Un poquito más allá, un kilómetro. No, es municipio de Pitiquito. Exactamente. Es municipio de Pitiquito. ¿Y cómo le entras tú si estás en Caborca, tu jurisdicción es Caborca? Pero el permiso se hace para un mapas. Ok. Sí, mira. Ya desde el punto de vista jurídico, cuando se detectó esto, se hizo el conocimiento y empezamos a ver las actuaciones que había que proceder. Número uno, identificar que era jurisdicción de Pitiquito el lugar donde se encontró la toma. Todo lo que es el acueducto y todo lo que es esa zona, tiene servidumbre de paso. O sea, tiene los documentos en regla y tiene acceso a los mapas hasta donde están los pozos. Ok. O sea, ese no es el problema. El detalle y la pregunta va encaminada es, esos dos kilómetros hacia adentro, ahí ya no hay jurisdicción de los mapas. Ok. Para esto se pidió el apoyo de la Policía Municipal de Pitiquito. Ellos nos pidieron. Y la casualidad es que va por caminos. O sea, hay formas de que son caminos reales donde tú puedes entrar hasta llegar hasta el predio donde está. O sea, no se invadió ninguna propiedad. Llegamos al punto donde es enorme. O sea, se ve a simple vista dónde está el lugar. Entonces, con el apoyo de la Policía Municipal empezó a hacerse ya, se llamó al personal administrativo para efectos de que se hicieran las excavaciones necesarias, porque era importante ver de dónde estaba hecha la toma del tubo, porque todo está enterrado. Entonces se hicieron las excavaciones con la maquinaria y se detecta efectivamente que ahí es donde va ese tubo hacia esa área. Y es de cuatro pulgadas la toma. Obvio, la policía interviene, hace el IPH normal que se debe de hacer, se debe de proceder, se da aviso a las autoridades, se está integrando una carpeta de investigación, por supuesto, tiene conocimiento, las autoridades judiciales tienen conocimientos. Aquí hay que no perder de vista dos acciones o dos opciones jurídicas. Una es un daño que se está causando patrimonial al organismo operador y en ese sí a la comunidad de Caborca, a toda la sociedad. Entonces ese daño se está cuantificando a fin de determinar la reparación de ese daño y la comisión de los delitos que se persigan. Es un delito federal. Mira, en cuanto al agua y disposición del agua sin permiso, es acción federal. Es acción federal. Y tendrá que intervenir el Ministerio Público en cuanto a la disposición. Pero no tenemos identificado el uso del agua. O sea, si lo hubieran estado aplicando para un sistema de riego, para... No, el agua se estaba tirando. Tirando. Tirando literalmente. O sea, no encontramos una explotación del agua para un fin o un uso. Ni agrícola, ni pecuario, ni de servicio, de nada. O sea, entonces se está en esa investigación para que se proceda por algún delito del orden federal. ¿Ok? Porque no está identificado. O sea, el agua se está tirando. Ah, bueno, ese es otro tipo de acciones y otro tipo de delito. O sea, es peor. O sea, la estás tirando. Sí. Entonces, ¿quién la está tirando? Pues yo digo que no hay nada... Bueno, hasta ahorita decía no había nadie que fuera capaz de estar tirando el agua. ¿Y de quién es el predilectivo? Mira, dentro de todo eso está dentro de la carpeta de investigación. Yo... Por eso no se puede lanzar. No se puede lanzar. No se puede lanzar. De la haber extraído, pues. No, en verdad, la sociedad mía tiene... Se entiende, se entiende. Este, tiene derecho a estar informada de todo lo que se está haciendo. Créanme que se están haciendo las cosas desde el punto de vista... La instrucción del presidente municipal es que actuemos con todas las consecuencias que tenga que haber y contra quien tenga que haber. Pero también con responsabilidad. En el caso de la secrecía es importante. Exacto. Y la otra acción que te digo yo es la administrativa, porque también pudiera existir la responsabilidad, todas pudieran, es presunción de la responsabilidad de la Comisión de Acciones, la responsabilidad administrativa, porque esto no se conectó solo. Claro. Entonces, y hubo una instrucción de que se conectara. Entonces... ¿Una instrucción del interior de la gente de MAPAS? ¿Estoy entendiendo? Puede ser. ¿Cuántos años tenía la toma? Los comentarios que se hicieron y se vertieron, se dio que esa toma, y por el vergel que había ahí, desde no es más de cinco años, sí son. O sea, había que acreditarlo con los técnicos especialistas de la propia autoridad del agua. La gente de MAPAS no sabe, porque pues ahí sabe todo. Mira, bueno, todo está dentro de una carpeta de investigación también, dentro del punto de vista administrativo. Ahí estuvo Contraloría, nos acompañó en todas las diligencias que se hicieron, ahí estuvo presente y se están haciendo y se están analizando, se está trabajando con eso. ¿Qué serio, no? La cantidad, un millón trescientos ochenta mil litros diarios, ¿es correcta? Mira, perdón. Esa es la estimación que se hace, porque si tú no la estás midiendo, no puedes saber el dato real, número uno. ¿Te vas al grosor del tubo, entonces? Claro, al grosor del tubo, ¿cuántos litros por segundo? Y se habla de mil trescientos litros por segundo en una descarga natural. Pero acuérdense que ahí sale a presión, y no pueden ser 16, 17, puede ser hasta 25 litros por segundo. ¿Cuánta presión no hay que llegar a dos kilómetros? Exacto, entonces, esa es la estimación promedio que se saca de acuerdo a la normatividad oficial y de acuerdo a los datos que arrojan, los datos técnicos de ese gasto. Pero no podemos saberlo porque no se estaba midiendo eso, el dato real. El gasto es el flujo, ¿no? Es lo que emerge, lo que sale. ¿Cuántos litros por segundo está sacando? Gasto se dice. Una pregunta aquí, esto es lo primero con lo que se van topando, pero me imagino que se van a ir tramo por tramo, ¿cuál es la idea de hacer esto? La idea es la petición o la orden directa del presidente municipal es revisar todo el conducto, todo el conducto y tomar las… ¿Qué tan largo es ese conducto? Son aproximadamente, ¿qué serán? Unos 15 kilómetros. ¿Y cuántos llevan? No, no, vamos empezando apenas. Está, 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 está expuesto, estuvo, cómo se dice, expuesto, está enterrado. No, está enterrado. Está enterrado. Sí, tuvimos, tuvimos que meter la retro y… ¿Y cómo hacerle, van a ir escarbando tramo por tramo y revisando el todo? Mira, ahora que estuvimos nosotros en la Comisión Estatal del Agua, con agua también, nos pasaron unos teléfonos de unas compañías especializadas en el ramo para descubrir lo que es el flujo, sin necesidad de escarbar, sin necesidad de escarbar, pues estamos en el proceso ese. Se llama conseguir soplones. Aparte. Así. Y ya estamos en pláticas con ellos para que vengan a Caborca y chequémonos nomás lo que es la conducción de lo que es el tubo. ¿Cuántos litros son los que estaban fluyendo y se estaban escapando? Bueno, pues calculamos. De los 86, dices. De los 86, quítale 20. 20. Faltan 66. Para dimensionar e entenderlo, porque sí funcionamos nosotros los ciudadanos, con esos 20 litros que recuperaste, ¿qué tanto puedes darle servicio a la comunidad? Julio, nomás para que te des una idea. A ver. Sí conocen la pila grandota que está allá arriba de la comandancia. La francesa. La de los cuetes. La francesa. Tiene capacidad para 2.500 metros cúbicos. 2.500. Diarios estaban, el cálculo que hicimos son 1.382 metros cúbicos. Yo calculo que en 16, 18 horas se llena. Y desafortunadamente. Con esa fuga. Con esa toma. Entonces, desafortunadamente. O sea, estamos hablando de una pila y media diaria. Exacto. ¿De cuántos? De 2.500 metros cúbicos. Un metro cúbico. Un metro cúbico, para que la gente se dé una idea. Son 1.000 litros. Exacto. Un metro cúbico son 1.000 litros. ¿Cuánto es el consumo mínimo de un domicilio? Hay mucha gente que paga un consumo mínimo. Exacto. Son 20 metros cúbicos. 20 metros cúbicos. Por Dios. No, hombre, es una ecuación tremenda. Le das agua a la colonia más grande de Caborca. Y desafortunadamente. Con esa fuga. Es de esa pila. Se surten todos los sectores afectados del norte de la ciudad. Con esa pila. Aunado a los tres pozos que teníamos fuera de servicio. Ahora, ya lo estás palpando. Ya hay una recuperación. Ya se sintió. Ya se sintió. Ahorita en la mañana hablo. Porque de hecho todos los días pido un informe a las 7 de la mañana. Y me dicen. ¿Cómo amanecieron los pozos? Lleno. Ah, caray. ¿Cómo hace tiempo que no escuchaba esa palabra? Y las pilas de abajo. O sea, tres cuartos. Perfecto. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? Esa es la medida. Van a proceder legalmente con esto. De fin. Va a haber demandas penales, administrativas. Todo tipo de demandas. Con esto que es un chambal. Claro que sí. ¿No lo van a dejar ahí como el peje? Bueno. Desde la instrucción de, como te dije, la instrucción del presidente es actuar conforme a derecho. Hasta donde proceda. Y de hecho ya tenemos los números del IPH. Ya tenemos la información de la carpeta de investigación que ya se está formulando. O sea, de hecho ayer estuvimos con el ministro. Desde el lunes no hemos parado con el proceso. Tenemos que ponerle muy buenos cimientos para que no se vaya a caer la valleguación. Y con eso estamos trabajando. De hecho la instrucción es actuar hasta donde siguen las consecuencias. De hecho cancelar esas tomas ya de hecho es una gran... De hecho se cerraron en el mismo momento. De entrada ya ganó el organismo la ciudadanía. Porque yo siempre lo he dicho, la gente que pagamos, a veces unos más, otros menos, otros muy a fuerza porque nos andan corretiendo para que pagamos. Pero vaya, estamos dentro del padrón que pagamos el agua. Hay mucha gente que no está pagando el agua. Entonces la gente que paga el agua está pagando esa fuga. ¿Por qué? Porque hay un consumo de energía, hay esto, hay sueldos, hay todo. O sea, la gente que paga el agua, ahí sí es palpable y se puede decir, a nosotros nos está costando esa fuga. Y es que el agua no cuesta. Lo que cuesta es... La extracción. Que también el agua cuesta. Se pagan permisos enormes. Eso que el agua no cuesta, cuesta mucho. La extracción, hay un permiso que se paga cada año, que es un bonche de lana. Y que nunca se había pagado. Karina empezó a pagarlo ahí con sus cosas. Eso hay que verlo también. Y ahí seguimos pagando. Es parte de los compromisos con el gobierno federal. Pero esto, pues es un buen inicio. Y va a haber investigación contra exfuncionarios. Le van a mandar a llamar y todo esto. Los gentes que han estado ahí. Y la mayoría están ahí todavía. Mira, esa es función de Contraloría. Tan es que los tendrá que llamar Contraloría porque en realidad tuvo intervención ya. Entonces, pero pues eso ya es chamba de Contraloría. Hay denuncia penal. Sí. Hay denuncia penal y la Contraloría sigue su propio procedimiento interno administrativo, ¿no? Correcto. Administrativo y penal. Los dos son peligrosos porque igual el administrativo llega con una consecuencia penal. Refuerza. Puede reforzar. Lo que la Contraloría investigue y llegue, puede aportarlo a la carpeta de investigación penal. Lo que concluye, es como coadyuva, ¿no? Así es. Dice José Montaño Chema. Muy buenos días, Luis. Excelente tema. Los aguachicoleros son la corrupción y dañan fuertemente la ciudadanía en el faltante del vital líquido. Sí, José María, efectivamente es grave. Y también la gente que no paga y la que estamos financiando, Julio, y todos los que pagamos el agua mensualmente y que no se hacen ningún descuento, también es otra manera de hacer aguachicoles, los cuyellos. Antonio Vázquez dice, ¿y ese tubo desemboca en un predio agrícola? Están diciendo que no saben, ¿no? No, no, es un predio que no es agrícola porque no estaba nada sembrado. No hay nada. A simple vista, nosotros de lo que alcanzamos a ver desde donde teníamos la seguridad que podíamos entrar, porque son matorrales, es hierba la que está crecida en el campo, ahí pasaste algunas imágenes. Sí. Eso es lo que se ve. En todo caso, perdón, va el tubo, viene, ¿no? ¿Cuánto es el derecho de paso que se contempla en la ley para, en todo caso, llegar a un convenio con el dueño del predio? Mira, es que si estuviera legalizada esa toma, que puede ser factible, que hay un fraccionamiento ahí, y hay contrato o mapas tiene la servidumbre de paso para llegar hasta ahí, pero como es una toma irregular, pues no tenemos la servidumbre de paso. Por eso es lo que me quedo pensando, porque está el agujero ahí, ¿no? Y se va a dos kilómetros. Si fuera en el predio inmediato donde va el tubo, bueno, hay un convenio, ¿no? Muy mal convenio, porque es mucha agua lo que le estás dando. Pero si va y da a dos kilómetros, y aparte la están tirando, no hay un derecho de paso ahí. No puede haber un convenio ahí. Eso lo he hecho a desperdiciar agua, ya es un crimen. Súmale que la toma es ilegal. Por más convenio que haya, si el mapa no reconoce que ellos hicieron el trabajo doblemente grave. O sea, que ustedes llegan y ven el tubo ya a dos kilómetros abierto, tirándose el agua. Exactamente. Y es un cochinero, entonces. Está, está, de hecho, hay que comentarlo también. Imagínate, una pila y media todos los días tirándose el agua. No estaba abierto, no estaba abierto completamente. Tenía fuga. Tenía fuga, fue por eso que nos dimos cuenta, porque ya escarbaramos. Por eso el manglar y todo eso, el palo fierro. Tiene una fuga bastante victoria. Ni a poco hago el palo fierro. No, hombre. Hasta reverde. Son los videos. Si los alcanzas a hablar. Bueno, eso es como la entradita, ¿verdad? Sin albur, pero ahí está. Ahí está. O sea, vean el tamaño de los arbustos, de los árboles. Palo fierro. Es increíble, o sea, esto es en el desierto, en mayo, junio, que no hay esto ni de broma en ninguna parte en el desierto. Ahorita todo está seco. Los chamices nunca se secan. Los huachimeras dicen que son como pelotas de tenis. Me dijeron que se llama Batamote, señores, a hierba que se ve ahí. Batamote. Muy frondosa. Bueno, yo pensé que eran chamices. Chamices verdes. ¿Cuándo has visto chamices verdes en el desierto? Los vemos más correr por la calle. Claro. Ahí están verdes. Notemos los videos, mi estimado. Ahorita un momentito más. Bueno, no sé si quieran agregar algo más. Dice José López. Lo voy leyendo como viene de bote pronto. No estoy censurando nada. ¿No será la misión ese predio watercolero? Familia reconocida Cabor, Quipitiquito, como se dice en el pecado y no el... Como se dice el pecado y no el pecador. Si se calcula de aproximadamente cinco años. ¿Quién estaba administrador, Leon Mapas? ¿Quién estaba hace cinco años? El ingeniero Zelaya. Menos Zelaya. Hombre, me equivoco. Pues nosotros, nosotros más o menos deducimos... Se cree que fueron de siete a ocho años. ¿Eres ingeniero Zelaya? Más sin embargo, no lo puedo firmar porque no me consta. Bueno, preguntaste hace cinco años ese ingeniero Zelaya y anterior al ingeniero Zelaya. Rigoberto. Rigoberto Rodríguez. Triple R. Rodríguez Ríos. Quería abundar algo más. No estamos acusándolo, no estamos... No, 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 no se puede. ...yéndonos estimativamente porque ellos, ellos, pues merece también... Pues eran los directores. No ser incluso... Eran los directores, simplemente, ¿no? Nosotros. La investigación es lo que va a arrojar. Vamos a seguir trabajando, vamos en la conducción del tubo, aunado a esto también. Tenemos que darle mantenimiento. Ya hemos iniciado los mantenimientos de los pozos. Hay mucho abatimiento, referente a lo que es el exceso de producción de papa que tenemos en la región. Nos estamos dando cuenta que cada año, pues, hay que meterle más columna a los pozos. Porque se están abatiendo, los mantos acuíferos van bajando considerablemente. Ok, bueno. Lo que me llama mucho la atención a mí es el hecho de que hayan pasado tantos años y nadie se haya dado cuenta de esto. Me sorprende que ustedes se hayan dado a la tarea. Que bueno, no me sorprende el hecho de que, pues, que empezaron y luego dieron con uno de esta dimensión. Yo creo que estamos... Pues es que le pusieron a Chambiar en México, no hay dinero porque tienes mucha agua. ¿Para qué quieres más agua si tienes mucha? Ahí viene la búsqueda. Hay la reubicación de dos pozos, o sea, que no se leen con Arsénico, ya vinieron los geólogos de Conagua. Vamos a buscar estratégicamente la reubicación de dos pozos. Ya está autorizado. Tienen exceso de la cantidad permisible. Sí, de hecho, hay dos pozos que están suspendidos de hace tiempo, que de acuerdo a la norma se detectó, y esos pozos están suspendidos desde ese tiempo. Eso nos da derecho, por parte de la autoridad, a que nos asignen recursos federales para efectos de reponer o perforar esos pozos. Es parte de la cuestión que andaba haciendo nuestro alcalde, junto con el director, de que esos dos pozos, que es el Ventarrón y el de la Avenida L, que esos ya tienen rato que no operan. ¿No operan? No, no operan, precisamente por eso. O sea, se fueron suspendidos. ¿Arsénico? Sí, arsénico. Hay uno, el Ventarrón, que se ha utilizado para regar calles, ¿no? O sea, pero para el uso del consumo humano no están habilitados. El de la Avenida L, perdón, ¿no es el que, entrando luego a esta administración, lo echaron a volar porque había problemas? No, 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 ese es el de la Aurora. Ese es de Renta. El de los Reina. Particular. El de la Familia Reina es el que echaste a volar. Ese está bien. Sí, sí, sí. Perfecto. El de la L es aquí luego, aquí por donde vamos, aquí por Cerro Prieto, en la L. Entre Primera y Bicel. Ok. Aquí luego, a los cuadros. Sí, 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 a la vuelta del hospital ahí. Exactamente. Vamos a poner un video ahí para mientras ponemos esto. Yo sé que el tema está... No tiene audio. ¿Cuál es la cantidad permisible? Eres ingeniero, ¿no? No, licenciado. Licenciado. ¿Cuál es la cantidad permisible para el consumo humano de arsénico? Porque al final de cuentas hay... Nada. Nada. ¿Te vuelves loco? No, no, no. ¿Nada? Nada. O sea, lo que yo conozco, no. Ok, muy bien. No hay una norma para eso. Es nada. El arsénico, no. El arsénico es veneno directito al cerebro. Dios santo. Y se te llega al cerebro y ¡pum! Te quedas loco. En ese caso, como dijo un amigo mío más. Oye, pasó agua, mucha. Pasó agua, mucha. Dale, ponos todos para ellos platicando aquí. Esto es lo que estábamos como viendo de... Ahorita tarda un poquitito en cargar, pero son... Eso es lo que está... Eso es lo que están escarbando. Es que son videos muy cortitos. No sé si tienes uno más largo. Ahí se está viendo hasta la marca de nuestro reproductor, pero son videos que ustedes nos pasaron. Y bueno, ahí se ve cómo, pues, están las fugas, ¿no? De estos tubos. Pues increíble. Y si les calvas el lodo, ¿no? Está húmedo todo. Sí, claro. Encontramos agua, dijeron, no, en un tubo de mapa. Increíble lo que están haciendo Blackie. Nos llama mucho la atención y qué bueno que están actuando porque es lo menos que podemos esperar de ti y de tu equipo. Gracias. Es lo menos que podemos esperar en ese sentido y que se tiene que hacer porque, pues, alguien tiene que hacer las cosas. Así es. Una cosa, Luis, que quisiera agregar y un llamado a la comunidad. Necesitamos cuidar el agua. Estamos en el desierto. La verdad que sí traemos un consumo alto por domicilio. O sea... Todavía hay gente regando calles. Sí, entonces, la verdad que esto que ha hecho falta agua en algunas colonias, pongámonos en el lugar de esa gente que no la tiene, es porque unos la usan de más y la desperdician. Entonces, no tengo cuantificado, no tenemos cuantificado cuánto es el desperdicio, pero de que existe, existe. Entonces, es necesario tomar conciencia. Estamos en el desierto. Es costoso traer el agua hasta los domicilios. Entonces, es necesario que tengamos conciencia en el cuidado del agua. Y es un llamado que se le hace a la comunidad. Porque el agua que tú desperdicias la están ocupando otros, ¿no? Y la verdad es que cuando empezamos con esto, tenemos 400, arriba de 400 litros por segundo autorizado en documentos de producción de agua. Estamos produciendo 290. Estos 290, en teoría, no deberían de alcanzar, ¿ok? Pero se pierden 86 en el camino. Oye, aunado al desperdicio, pues, ahorita tenemos las consecuencias de la gente que no le llega el agua. Un tercio de agua no llega. Correcto. Un tercio de agua. Y te está costando extraerla. Exacto. Se paga trimestralmente. Una pregunta boba, 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 pero ¿esto siempre se ha sabido a ahora que llegaron ustedes del desperdicio, de la merma esa del agua? Yo como conocedor del agua, yo tengo 25 años en el tema del agua, no hay un municipio en el país que yo tenga identificado con alta eficiencia en el manejo del agua. Y aquí es mucho más complicado por la zona desértica en la que nos encontramos. Es esto de falta de conciencia de la sociedad, no es nomás a nivel local, a nivel caborga, es a nivel país. No tenemos una cultura del cuidado del agua. No le damos el valor real que tiene. Que es para la supervivencia humana, el desarrollo económico. Sí, para todo. O sea, y no nos damos cuenta lo que estamos perdiendo hasta que ya no lo tenemos. Y ahorita las colonias que están sufriendo y que les ha faltado el vital líquido, pues ahí están las consecuencias, ¿no? Pero, pues, ¿qué tenemos que buscar? Resolver el problema. Una vez identificado, encontramos que no llegaba el agua suficiente, vamos a buscarla, a producir. Me dicen, oye, pero con la que tienes te debería de alcanzar. Ok, bueno, vamos a hacer, identificar. Identificamos ya lo primero. Hay que seguir trabajando. El tiempo que sea necesario, creemos que se puedan regularizar. El objetivo, ¿qué es lo que tenemos? Es que el organismo tenga uno o dos pozos de emergencia, que si traen a uno, poder echar a andar al otro. No tenemos esa medida. ¿Por qué? Porque no se le ha invertido tampoco. Los recursos económicos, y no quiero hablar de la administración para atrás, tampoco se le ha invertido porque no se han buscado los recursos de invertirse en esto. Oye, equipos que tienen 10, 15, 20 años sin dárseles mantenimiento, pues, o sea, y son pozos que bombean las 24 horas del día. O sea, entonces, necesitamos hacer un programa de mantenimiento de los equipos permanentes. Se está trabajando con eso. De hecho, aquí son las instrucciones de tener al día toda esa información. Nosotros hicimos, perdón, hicimos un aforo así rápido, y nos estamos dando, esto estaba al lado por Conagua, y hicimos un aforo de un pozo, ahí nomás para que te des una idea. El 2014 el aforo era de 125 litros por segundo, y es el pozo caballito de batalla de nosotros. Y checamos hoy, y nos da 37 litros, 35 litros, y aquí está el informe, ahí lo tengo. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que necesitamos urgentemente irle estratégicamente, darle mantenimiento, darle mantenimiento a los pozos. No quiero ni pensar que digan, fíjate que falló, se apagó y no quiso prender X pozo. Porque ahí sí nos pega duro, más en este tiempo que ya las temperaturas se nos vinieron muy altas. Sí, estamos en un alto riesgo, muy vulnerables por lo que estoy escuchando. Ahorita lo decía el licenciado, y hemos compartido la misma idea, de tener un pozo de reserva, igualmente en la zona rural, que es la Y, tenemos un solo pozo, de hecho se está trabajando con otro pozo para estratégicamente llevar el suministro a la Y. Están en momentos críticos, yo creo que es fundamental tomar muy en serio este paquete, este enorme compromiso que tienen y comenzar a tratar de mejorar las situaciones que pues se encontraron así. O sea, esto no tiene un mes ni tiene cinco meses. Edwin Salas, que no sé si sea, no sé si sea real o no, pero está dando un comentario. Seguro paquete para el Blackie, el cochinero lo hizo el pelón de cuando estaba el Panchito Jiménez y luego el inservible de Dable cuando gobernaba la Karina García. Entonces, bueno, la gente comentando, no queremos censurar, pero pues hay que ser un poquitito más respetuoso. Chema dice, Blackie agarró la papa caliente de Mapas, con ese avance casi la enfría. Si fuera del PRI diría Palomita, pues a ver, no sé si comentar. Y por otro lado los drenajes, ay, qué es otro tema. Qué es otro tema, qué es otro tema, ¿verdad? Lo que entra sale muy colapsado. Dice Luis Ramírez, que es un fan destacado de nosotros, dice, sí le tocó la papa caliente. Difícil reto para cualquiera que le hubiese tocado, sí, pero el punto es que están... ¿Cómo le haces, precisamente, con la papa caliente, yo una vez te lo planteé, ¿cómo le haces para irte a acostar pensando que está pasando agua por todas las calles de la ciudad y puede haber que lo ha habido, no? ¿Cómo duerme una persona así? Pues la verdad, se maneja un poco, un poco muchito de estrés, ¿verdad? Sí, cómo no. Pero, pues sí, hemos, hemos, tenemos un buen equipo de trabajo, hemos hecho reuniones con los diferentes coordinadores, trato de involucrarlos más, trato de, con la gente, estar al pendiente, de supervisar, de ir, de ver cómo se hace, de checar, quizás no agarre una pala, pero sí digo, oye, tráeme esto, X proveedor, lo que sea necesario en ese caso, ¿verdad? Qué increíble. Pero sí, sí, quiero que sepas, vaya que me gusta estar, me gusta estar, me gusta vivirlo, porque, pues yo pienso que es parte de él también. Qué bueno esto, ¿verdad? No sé si sigue el tema igual, Luis, pero, o puede ser para concluir, la Quirozimora. La Quirozimora. Pues mira, ahorita, precisamente en la mañana estamos ya cerrando en la 20, ya la tubería, tenemos, ayer faltaban tres tubos de instalar ya para instalar el registro, de ahí ya terminando ahí, ya estamos levantando todo lo que es el escombro, la tierra que nos sirve, y de ahí iniciamos rumbo al callejón Alberto Sotelo, ya. Ahí se originaba el problema, ¿no? De ahí salía el agua que corría para acá. Exactamente. Porque estaba colapsado el tubo. Sí, y también ahí en la 20, toda esa parte, ahí tubería muy pequeña. Me tocó estar ahí cuando estaba el trascabo sacando la tubería inservible, la estaban, la rompieron, ¿no? Ya no servía, o sea, era de asbestos, cemento. Era pura una caverna, era un ducto, que íbamos las dos cuadrillas por un lado, por otro, y no le hacíamos nada. Increíble. Bueno, pues tienes mucho trabajo, la que vamos a seguir con estos avances, a ver si invitamos al presidente para mañana a platicar, como para cerrar la semana, porque pues ha sido muy municipal esta semana, con tanto detalle, con los mapas, con los haris, y preguntarle si esta postura va a seguir así, fuerte, decidida, ¿qué hacía falta en este país? Como dijo Zapata cuando se peleó con el viejo Marvadechivo, como le decía, Veneciano Carranza, que lo mandó a matar, y que le dijo, la única modificación que necesita la Constitución es que se aplique, es todo, y necesitamos que las leyes se apliquen. No es broma, tenemos una ley federal del uso de isotopos. Hasta de eso tenemos leyes, pero, pues, ¿quién las ejerce? Nos dejaron en un país, y ahorita vivimos una comunidad, pues, prácticamente desmantelado todo, sin recursos, pero bueno, hay imaginación, hay decisión y hay voluntad, y con eso se sacan las cosas. Tenemos una ley de usos y costumbres, y eso es tremendo. Pero, pues, la ejercen los doctores en baquetonadas y ciencias ocultas en este país, que parece de veras, a veces de broma, es surrealista México, totalmente surrealista. Muy bien, Blackie, ingeniero, 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 licenciado Leobardo, estaba esperando, estaba esperando al ingeniero Vargas, también para la parte técnica, hubiera sido también interesante. Muchas gracias, licenciado Leobardo, muchas gracias José Francisco Medina Ispuro, la gente que está aquí, y bueno, es un gran...